¿Usted tiene un tema para plantearnos? Sí, Pablo. La semana pasada nos enterábamos de la novedad de que el PAMI, la principal obra social de los jubilados en Argentina, es una cueva de chorros militantes y, por supuesto, por sobre todas las cosas, analfabetos. Y esto, que es una verdad irrefutable, nos la enteramos por una nota periodística de la cual tomaron rápidamente cuenta la dirigencia de la oposición una diputada, Marcela Campagnoli, que presentó una denuncia contra Luana Bonović. ¿Cuál era la noticia? La noticia es que se incorporaban 200 personas sin título secundario al PAMI. Lo dijo en forma irónica, Mariano Martínez, claro, por si hay algún distraído. Se incorporaron 200 personas. El PAMI incorpora 200 personas sin título secundario y esto generó un revuelo amplio, como te decía, con múltiples repercusiones en el campo político, una denuncia de una diputada, Marcela Campagnoli, contra Luana Volnovich, la directora de la obra social de los jubilados. Y a eso agregale la posición de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, nuestra nunca bien ponderada Soledad Acuña, que hizo las siguientes declaraciones, si te parece, las vemos. El Estado termina siendo el único lugar donde esas personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar, trabajan y consiguen trabajo. Es lo mismo que sucede en Chubut, es lo mismo que sucede en Santa Cruz, es lo mismo que sucede en Santiago del Estero, es lo mismo que sucede en esas provincias donde el Estado es el único garante laboral y después termina siendo provincias que permanentemente requieren de mayor intervención del Estado Nacional para los fondos y claro, actualmente son las provincias que permanentemente terminan con paros constantes porque es un Estado imposible de sostener, porque además es una provincia que no produce, son provincias que no producen otra cosa, porque se han puesto el soporte de esta manera durante años. Dice ella, si vos no terminaste el colegio, terminás laburando en el Estado. Es espectacular porque es lineal, ¿no? El Estado contrata brutos, los brutos no funcionan, los brutos no le aportan nada al Estado, el Estado contrata y después le hacen paro. Cierra, perfecto. Bueno, eso era así, por lo menos en las declaraciones de la dirigencia de la oposición, hasta que apareció una carta que le envió Luana Volnovich a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Cuña. En esa carta, que la vamos a mostrar ahora, Pablo, acaba de tratarla básicamente Luana Volnovich a Soledad Cuña de haber comprado una fake news, ni más ni menos que eso. Es mi deber institucional informarle que la noticia que salió publicada en Clarín, que luego fue recogida por otros medios, es absolutamente falsa. Es requisito tener secundario para ingresar al PAMI. Me preocupa de sobremanera que usted y otros funcionarios tomen como verdaderas noticias periodísticas que lamentablemente muchas veces responden a falta de conocimiento o intenciones maliciosas asociadas a intereses específicos. ¿Qué era lo que era mentira? No podés entrar al PAMI si no tenés el secundario. No, varias cosas eran mentiras. Primero, el número de 200. Pero eso lo había dicho Clarín con una contundencia. Desde la semana pasada hay una línea periodística de notas señalando que hay un aluvión de ingresos de personas sin conocimientos y sin título secundario en el PAMI. Ese dato que al principio no tenía número y que luego se rediseñó con un aluvión de 200 personas. ¿Algún alucinado de Clarín? Desconozco. Yo no voy a cuestionar las investigaciones de colegas. Pero ¿de dónde lo sacó el número? No lo sé, Pablo. Nadie lo sabe. Yo te digo la respuesta del PAMI. Acuña menos, ¿eh? ¿Eh? Acuña menos sabe. Yo te digo la respuesta del PAMI. Pero además lo que dijo Acuña es esos 200... Lo que dijo Acuña es mentira, además. Bueno. En cuanto a que se incorporan, si no tienen el secundario, se incorporan al Estado o ni siquiera con estudios secundarios. Es más lo que entran con estudios secundarios en el Estado que en el sector público. Bueno, por eso te voy a decir cuáles son la distancia entre lo dicho y lo respondido. Lo dicho era 200 personas. El PAMI mete por la ventana 200 personas sin estudios. Lo respondido de parte del PAMI es... Hay una política de terminación del colegio secundario, de la educación secundaria por parte del PAMI, que hizo un relevamiento entre todos sus trabajadores que desde hace años prestan tareas. Desde hace años prestan tareas y bajo modalidades precarias, porque ese es el centro de la cuestión. Hay una cantidad de empleados que han quedado desde hace muchos años que revisten bajo modalidades precarias de contratos a término, de monotributismo y demás, a los que está la voluntad del Estado de regularizar. La voluntad del PAMI de regularizar. Y dentro de esa regularización, ¿qué se les exige? Que tengan el título secundario. A instancias de ese plan se detectó, escuchá, Pablo, que 20 empleados del PAMI que están contratados desde hace muchos años no tienen título secundario y se los emplaza para que puedan regularizarse si y solo si terminan el secundario. Ahora, no eran 200. No eran militantes de la cámpora que se sumaban ahora de un día para otro. Que entraban por la ventana. Que entraban por la ventana. No eran empleados nuevos tampoco, son empleados que eran hace años. O sea, lo de Clarín es de una vergüenza, pero de un nivel de mentira. Por lo menos es una pereza investigativa. Y encima se suma sobre esto, se sube sobre esto, sin tener la más remota idea, la ministra de Educación de la Ciudad. Y la diputada que hizo la denuncia penal contra Luana Volnovich. La doctora Campaño, no sé si es abogada, la diputada Campaño... Perdóname. Perdóname. Adiós. Perdóname. 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 Gracias por ver el video.